Tendré que grabar con ese fondo musical ¡Holi! ¿Cómo están? Espero que súper bien Y estoy súper contenta de estar con ustedes Otro día más durante esta semana A que no me merezco un aplauso Ya subí los tres videos O sea, esta semana cumplí con los tres videos De la semana lunes, miércoles y viernes Se los dije, se los prometí y lo cumplí Así que vamos a seguir esforzándonos Porque la próxima semana Vuelva a ser así La próxima y la próxima y la próxima Y ya cuando me queden sin ideas Para hacer videos de YouTube Ustedes me copian algo Hoy estoy aquí para hacer el Shuffle Tag Shuffle Tag No sé cómo se menciona Creo que lo inventó Ifrit A ver, no sé si fue que lo inventó O que lo vio Me parece que fue que lo inventó Pero bueno, Ifrit taguió a Minio Le está en el Minio Blog Y Minio me taguió a mí Les voy a dejar abajo en la cajita de información El enlace a los dos videos Ante Ifrit y Ante Minio Para que se suscriban también a su canal Que está súper divertido Y bueno Le pedí el teléfono a mi mamá Porque yo lo hago con mi teléfono Para poder hacer este video Ya me pasé en mi lista de reproducción musical Que son con muchas distintas canciones Pero bueno Antes de comenzar el video Es muy importante Suscríbanse, suscríbanse Suscríbanse Súper fácil Ahí abajo es una botoncita roja Ahí abajo Suscríbanse, por favor Suscríbanse Vamos a empezar Aquí tengo la música La voy a prender La de aleatorio Que es esta de aquí Ya se me sentí Vieron? Sin trampa Yo no soy camposa Primera pregunta Canción que describe Cómo vas a morir? Vaya pregunta Vamos a empezar Vamos a ponerle Siguiente Y a play ¿Por qué no sabéis? Ah Play ¿Qué? Oh Esta canción me encanta Es de Rake Ya me enteré Ya me enteré Todo de nuevo Encaricando Toqué Oye Tal que quieras Comence Que en realidad Somimos un placer Uy Qué lindo ¿Eso qué significa? ¿Que voy a morir de amor? ¿Voy a morir de amor? Olvídate Que soy del dolor Y repite Que yo soy mejor Que eres fiel Con el corazón Bueno Creo acá ¿Qué significa? Que voy a morirme De amor Vamos a la segunda pregunta Espérate Pues es que tengo aquí Anotadas las preguntas En el plodo de notas Y entonces tengo que salir De la reproducción Etc Número 2 Canción que describe Tu vida amorosa De la marinera Vamos a poner Play En ya me enteré Esta es la que estaba Siguiente Ay no puedo creerle De Ana Paola Todo fue un show Definitivamente Mi vida amorosa Es un show total Que hace años Que hace años No oigo Se usa Escuche Pero todo fue un show Pero todo fue un show Uno siempre pasó Me enamoró Sí creo que me pega Porque todas mis relaciones amorosas Han terminado como el orto Pero bueno Número 3 Canción que sonará el día de tu boda Estoy aquí en En todo fue un show De Ana Paola Siguiente Ay por qué Por qué voy a olvidarte No entiendo Voy a olvidarte de Rake Pero si es mentir Mi boda Tiene que ser una canción feliz ¿Pero tú sabes eso qué significa? Que él me va a traicionar a mí O que yo lo voy a traicionar a él Ahí lo dejo Esa canción me encanta Escuché No entiendo por qué Eso va a sonar el día de mi boda Número 4 Agregale in my pants O sea en mis pantalones A la canción Estamos en voy a olvidarte Siguiente Me encanta La canción es de RBD Tu dulce voz La canción se llama Tu dulce Vamos La canción se llama Tu dulce voz O sea que Tu dulce voz In my pants Tu dulce voz En mis pantalones Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta mucho Canción número 5 Canción que sonará En tu funeral Es cada pregunta Vamos a introducir Tu dulce voz Siguiente Ok esta se coló Que es ahí Del Samsung Así que esa nos va a contar Siguiente Por favor El día de mi funeral Reggaetón lento Y en inglés Bueno el día de mi funeral Va a estar muy divertido Canción que describe Tu semana Vamos a ver Vamos en reggaetón lento Siguiente Uno de PCA Creo Love Se llama Bueno si esta semana He tenido mucho amor No amor De amor Amor De amor Siguiente pregunta Canción que es tu tema No tu tema De que tu lo hiciste A ver Esa fue la misma explicación Que dio el niño Tu tema De que te pega Supongo Vamos aquí Estamos en Love Siguiente Siguiente Ay me encanta Si 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 Me río Porque me acuerde De una situación Que llevo hablando Con mis amigos Que solo lo saben Durante esta semana Que es sobre Un beso ahí Y entonces Me sale Canción que es mi tema Bésame sin miedo Ay mis amores Se que no lo entenderán Si quieren que les haga Un historietang Se los hago Déjenmelo en los comentarios Pero mis amigos Si van a entender Así que déjenlo ahí En los comentarios No lo que pasó Si no como que lo entendieron Y este es mi tema El destino es así Ven Bésame sin miedo Con el corazón Dame un beso Que me llene Desazón Bésame sin miedo Sin explicación Dame un beso Que me llene Bésame sin miedo Bésame sin miedo Como si fuera El último Basta ya Bésame sin miedo Pero sí Bésame sin miedo Número 8 Canción que escuchas Cuando piensas En quien te gusta Ay qué lindo Estamos aquí en Bésame sin miedo Me encanta Aquí estás Ya no puedes detenerme De Shakira y Nicky Jam Perro fiel Me encanta Me encanta Me encanta Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero Es placeraré Yo tengo miedo De que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa Yo seguiré Contigo aquí No hay un perro fiel Yo tengo miedo De que me guste Y que vaya a enloquecer Número 9 Canción cuando extrañas A alguien Ay qué lindo Qué romántico Estamos aquí en El perro fiel Siguiente Este tag ha sido El tag de R&D Me encanta Sé que me cansé De estar luchando Contra las agujas El reloj Sé que nos volvimos Con su extraño Me encanta Es una operación Me pega Sé que nuestro tiempo Termino Escuchen Qué bello Quizás fui yo Que me olvido Los besos Que me mía Es conmigo Bajo el corazón Si fuese por mí Yo le he dejado La canción entera Y la última canción Es Canción que describa De tu futuro En YouTube Estamos aquí En Quizás Siguiente De R&D También Camino al sol No me acuerdo Estoy muy bien De la otra canción Yo grito Almozón Y nosotros Vamos a decir Es que es la canción Me encanta Si callejones Sin salida Me encanta Me encanta Me encanta Escuchen esto O sea ¿En serio Me pegas? ¿En serio me pegas? Tantas mañanas Que no quise Despertar Solo hay que vivir Solo hay que sentir Y cantar Están en la mirada Y volver sin querer Al dejarse vencer Porque yo me hubo En un día Que la lluvia Te moja la piel Pero nunca el corazón ¿Saben qué? Mi próxima frase Una foto En la próxima foto Que suba a Facebook No sé cómo va a ser Mi próxima frase va a ser La lluvia te moja la piel Pero nunca el corazón Así que Si tú viste mi video Y viste mi foto Déjame ahí en los comentarios Dina En los comentarios De la foto Obviamente Sé que pusiste Esa frase Por tu video Del chofe Bueno ya se acabó el video Me gustó mucho hacerlo Vieron muchas canciones Ahí que me pegaron Bueno bueno ya Espero que les haya gustado Y que se hayan divertido conmigo Yo me reí mucho Síganme en mis redes sociales Recuerden Facebook Instagram Twitter Sé que Twitter Lo tengo un poco abandonado Pero lo voy a retomar Recuerden que no existen Imposibles Ah Espérense Si les gustó el video Déjenme un like Por favor Nunca lo pido No sé por qué Déjenme un like Y déjenme abajo en los comentarios Alguna idea Para otro próximo video Otro tag que quieran ver Recuerden que no existen Imposibles No existen Les mando un super besi Y Chau Y Mua